Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes y hoy te voy a hablar de Con Supermiso. ¿Y por qué te voy a hablar de Con Supermiso? Bueno, pues muy sencillo. Han renovado la página, la plataforma, como puedes ver. La han cambiado otra vez y yo creo que bastante mejor y han cambiado algunas cositas más que te voy a contar en un momento. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com donde tienes todos los cursos para mejorar tu educación financiera, para mejorar tus finanzas personales y si necesitas ingresos adicionales para emprender online, para crear tu propio emprendimiento online. Ya sabes, todos los cursos, videotutoriales guiados paso a paso para que puedas empezar desde ya mismo a mejorar tu situación financiera y a crear tu propio emprendimiento online si es lo que quieres. Puedes hacer de todo. Y además ya sabéis que voy metiendo nuevos cursos, que voy ampliando, estoy pasando todos estos a un nuevo sistema, ya os he hablado de ello en el podcast y os he hablado también aquí en el canal de YouTube. Así que bueno, pues nada, hoy además este vídeo va a ser un vídeo podcast, por así decir, porque bueno, también lo estoy compartiendo en el podcast. Así que bueno, pues espero que os guste. Ya sabéis, evitalacrisis.com. Y nada, vamos con el tema de hoy. Con Supermiso. Para empezar te voy a contar, pues eso ya sabes, esta es la nueva página, como te estoy diciendo. Como ves, la han renovado por completo. Esta es la mía, concretamente mi cuenta. Aquí tenemos, para empezar, según entramos en la pantalla, bienvenida, tenemos dos pokers para completar, que si los completamos nos dan un bonus adicional de hasta 8 euros. Vamos, 8 euros. ¿Cómo va el poker? Mira, vamos a pinchar en él y te lo explico directamente aquí. Bueno, si lo estás viendo, o sea, si lo estás escuchando en el podcast, pues no lo vas a ver, pero bueno, yo te lo explico igual. Por ejemplo, tenemos dos pokers, nada más entrar, ya te digo, en Con Supermiso, uno sería el poker de fidelidad y el otro el poker de bienvenida. Ya sabéis que ya de Con Supermiso he cobrado más de 25 pagos. De hecho, el último que le cobré el mes pasado todavía no le he puesto en la sección de comprobantes de pago, pero pronto lo tendréis. En la descripción os dejaré el enlace para que podáis ver los comprobantes de pago de Con Supermiso. Bueno, este sería el poker de fidelidad. El poker de fidelidad, como veis, y si no lo veis yo os lo cuento, pone Regístrate en las 4 ofertas y gana 4 euros. ¿En qué consiste esto del poker? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos aquí una oferta, concretamente de Zalando, que nos pone que nos dan una recompensa de 10 céntimos de euro. Simplemente tendríamos que pinchar en ver la oferta, nos va a cargar la página de Zalando y tendríamos que registrarnos con una cuenta que no está registrada, o sea, tendríamos que registrarnos de nuevo. Y con datos reales, nada de registrar cuentas falsas, tendríamos que registrarnos, porque si lo registramos con cuentas falsas, pues no nos van a pagar. Además, te enseño ya otra cosa y si no, o si estás en el podcast, como te digo, no te la voy a enseñar, pero te la cuento. Y es que al entrar en Zalando, concretamente, vemos aquí arriba, nos aparece en el navegador, si lo vas haciendo según te lo voy contando y si no, si lo haces luego cuando llegues a casa, vas a ver que aparece una barra de Con Supermiso. ¿Por qué? Porque yo tengo instalada otra de las cosas, otra de las formas que tiene Con Supermiso para ganar dinero y así, ya que ha salido, pues aprovecho para explicarosla. Se trata de la extensión de Con Supermiso, una extensión para Google Chrome y si no me equivoco estaba para Firefox también, yo como sabéis siempre utilizo y recomiendo Chrome. De hecho, ya os voy a grabar unos cuantos podcasts también y tutoriales sobre toda la suite de Google, porque es que me parece algo impresionante y dirás, ¿y qué tiene que ver eso con las finanzas personales? Bueno, pues muy sencillo, porque vamos a ahorrar un montón. Pero bueno, eso será tema de otro podcast, de otro vídeo, de otro contenido. Hoy vamos a hablar de Con Supermiso, como te digo, y vamos a hablar de la extensión. La extensión de Con Supermiso, que es esta de aquí, ¿vale? Como ves la tengo instalada, aparte de un cerro de extensiones más, ya lo sabes. Bueno, la extensión de Con Supermiso lo que nos permite es ganar cashback. ¿Cómo se gana el cashback? Pues muy sencillo. Compramos, por ejemplo, en el caso de Zalando, si nosotros quisiéramos comprar algo, nos pone aquí que, Con Supermiso, nos paga hasta el 6,40% de lo que nos gastemos en Zalando Privé. Lo que nos gastemos en Zalando Privé son 6,40 de cualquier cosa que nos gastemos. Es decir, si nos gastamos 100 euros en Zalando, nos van a devolver 6,40 euros en nuestra cuenta de Con Supermiso. La extensión, ¿qué hace? Pues te lo facilita, porque tú tienes todas las ofertas de lo que nos paga con Supermiso para ganar dinero en su propia página. Pero si no te lo quieres saber de memoria, obviamente no te lo vas a saber todo, pues simplemente tienes que instalar la extensión y en este caso daríamos a activar oferta y ya directamente nos la activaría, ya directamente todo lo que compráramos en Zalando nos devolvería en ese 6,40%. La extensión lo que hace es que si entras en una página y tú no sabes que con Supermiso te paga un cashback por comprar en esa página, la extensión te lo recuerda y te da la opción de activar la oferta como acabo de hacer en Zalando Launch. Bueno, como te decía, esta es una de las ofertas, he aprovechado para contarte la extensión. Ah, una cosa muy importante de la extensión, la extensión, por si no lo sabes, te pagan 10 céntimos por cada mes que la tengas instalada, simplemente por tenerla instalada, 10 céntimos. Da igual que la uses, da igual que no la uses, da igual que cierres todas las ofertas, da igual, simplemente por tenerla instalada ya son 10 céntimos todos los meses. Ya has visto lo que ha sido el tema de Zalando, la segunda oferta en este caso es Crezu, tendríamos que pinchar lo mismo, pinchamos en ver la oferta, nos registramos con datos reales y nos vuelven a dar otros 10 céntimos. Y en la tercera tenemos mi solvencia, unifica tus préstamos en 5 minutos, lo mismo, pinchamos en ver oferta, nos registramos y nos van a dar otros 10 céntimos. Y si vamos a la cuarta oferta, tenemos Dopo, contrata tu seguro de coche directamente desde el sofá de tu casa, pinchamos en ver oferta, nos registramos, ya sabes, con datos reales, nada de datos ficticios, porque si no, no te vas a llevar el dinero. Y nos darían otros 10 céntimos y dirás, vale, pues jolín, son solo 40 céntimos, ¿dónde están los 4 euros? Bueno, pues muy sencillo, te lo pone aquí abajo, regístrate con datos reales en nuestro póker de campaña y consigue directamente 4 euros en tu saldo una vez que el anunciante valide tus registros, por eso precisamente te digo que tienen que ser datos reales. Aquí te lo dicen además también los chicos de Con su Permiso, datos reales. Una vez el anunciante confirma que hemos hecho el registro, nos van a dar, aparte de los 40 céntimos que ya nos han dado, 4 euros más, 4 euros, así de sencillo y en un momento. El otro póker funciona totalmente igual, ¿por qué dirás que es el póker de bienvenida si llevo ya 25 pagos? Bueno, pues muy sencillo, porque cada vez que haces un pago te dan un póker para que puedas mejorar y aumentar las ganancias. Como ves, le solicité hace nada, tengo 0.86 ahora mismo, o sea que ya ves. Bueno, el póker de bienvenida pues funciona exactamente igual, ¿vale? No voy a entrar en tanto detalle porque es igual que el póker de fidelidad, como ves mi internet es maravilloso. Ves, aquí tenemos, mira, además es que son las mismas ofertas las que tengo, así que tendríamos que registrarnos. Mira, la de línea directa ya me la contó, que esta es otra, esta no me la ha contado en, no era la que me aparecía en el póker de, en el otro póker que no me acuerdo ya cuál era, pero las otras tres sí, así que bueno, pues esta ya la tengo completada. Ya tengo estos 10 céntimos y ahora solo tendría que conseguir estas tres para llevarme los 4 euros. Súper sencillo, como veis. Bueno, volvemos al inicio porque hay más cositas que te quiero contar. Mi internet súper rápido. Bueno, tenemos aquí una encuesta de perfilación. Pone rellena esta encuesta para recibir más ofertas y un póker especial y te pone que ganas hasta 4 euros. Los 4 euros es si conseguimos ese póker. Si vamos a la encuesta, madre mía, qué velocidad, la velocidad del trueno. La velocidad del trueno lleva internet. Esto de Movistar aquí, que solo me llega el ADSL. Bueno, ves, estamos actualizando los datos de nuestros panelistas para poder ofrecerte un mejor servicio. Te agradeceríamos que nos dedicaras tu tiempo para poder responder algunas preguntas sobre tu perfil y así poder enviarte campañas y encuestas adaptadas a ti. Si finalizas la encuesta, te abriremos un póker especial con el que podrás ganar un incentivo extra. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Lo mismo, contestamos con datos reales. Mira, vais a ver mi nacimiento. Ya sabéis que yo tampoco me oculto mucho. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, claro, a lo mejor esto es solo el día. Vale, ves, he puesto la fecha entera. El 21 de julio. Si me queréis hacer algún regalito, nos estamos acercando. El 21 de julio. De, yo ya soy mayor, yo ya soy mayor, ya peino ganas. 1977. ¿Has nacido en España? Concretamente sí. ¿Resides en España? Pues también. ¿Provincia en la que resides? Bueno, pues ya sabemos. Y si no lo sabes, te lo digo hoy. Segovia. Código postal. 40556. Pues si me queréis mandar alguna carta. Estoy casado. Vivimos dos personas. No tengo hijos. Lo hemos intentado, pero no había suerte. De momento estamos con lo divertido. Así que bueno. ¿Cuál es tu nivel de estudios finalizado? Pues una formación profesional, un ciclo formativo. ¿Eres la persona que aporta mayor porcentaje de ingresos? Va a ser que sí. Mi ocupación actual, trabajador por cuenta ajena. Ya sabéis que estoy en el suma 112. Nos has dicho que te encuentras trabajando por cuenta ajena. ¿Cuál es tu situación? Uy, sí. Profesional solamente. Nos has dicho que te encuentras profesional. Profesional con ser sin subordinados. Ya quisiera yo. Bueno, no. ¿Para qué? No quisiera subordinados. Bien. Y aquí vamos a buscar medicina. Pues ya está. ¿Qué ares te interesan? Me interesan todas. Todas porque cuantas más marquemos, más nos van a poder enviar. Que esta es otra de las cosas que trae con su permiso en la nueva sección. Vamos, en la nueva plataforma. Es otra de las cosas que te voy a contar ahora mismo. ¿Tienes algún seguro? Por supuesto. ¿Cómo lo voy a tener seguros? Pues tengo el del coche, tengo el hogar, tengo el médico. Y, bueno, sí, tengo otros porque tengo el de las multas. Aceptamos. ¿Tienes alguna mascota? Ya te digo. Tengo un zoo en casa. ¿Qué tengo? Pues tengo perros, tengo gatos, aves no. Mira, roedores tampoco, reptiles no. Los he tenido, burones, otras. Vale, otras porque tengo peces, tengo gambas y tengo caracoles. Vamos, impresionante. Tengo de todo. Y aceptamos. ¿Quién es la persona que realiza las compras? Pues yo. ¿Sueles comprar en algún supermercado? Tú me dirás. Si no, ¿en cuál compras? Pues en Mercadona, en Carrefour. Caprabo no, con Sun tampoco, en el corte inglés a veces. Y en otros, por supuesto. Y aceptamos. ¿Qué productos? Fijaros que estoy haciendo la encuesta en un momento. O sea, ya veis lo que se tarda. ¿Cuáles de los siguientes productos se consumen en el hogar? ¿De chocolate? Ya te digo, así estoy yo, de tocinete. ¿Comida preparada, comprada? Pues lo mismo, así estoy yo. ¿Comida rápida? ¿Qué te voy a contar? ¿Comida étnica? ¡Uh, me encanta la china! ¿Caldos en tetrabric? Bueno, pues algunos sí, no muchos, pero sí. ¿Cubitos de caldo? Claro. ¿Café? Hay que mantenerse despierto. ¿Té? También, que me encanta el té. ¿Yogures? Sí, bueno. ¿Yogures, leche y queso? Me chifla. ¿Productos sin gluten? Pues no, especialmente. ¿Sin azúcar añadido? Bueno, algunos sí. ¿Probióticos también? ¿Ecológicos también? ¿Sin lactosa? Pues sí, también. ¿Productos de soja? Bueno, mi mujer sí, yo no. ¿Bebidas con alcohol? Pues no. Soy estremio. ¿Cerveza sin alcohol? ¿Tampoco? Ya empezamos. ¿Refrescos con gas? Pues sí. No tendría que tomarlos, pero sí. ¿Y sin gas también? Y otras cosas, pues por supuesto, compro tú. ¿Qué marcas consumes? Gallina blanca, nor, gallo, dul... Todo esto lo tienes que ir haciendo tú, igual que lo estoy haciendo yo. Si me estás escuchando desde el podcast, pues bueno, ya estás sabiendo muchas más cosas sobre mí, que a lo mejor dirás, y a mí esto qué narices me interesa. Bueno, pues bueno, es que simplemente en el vídeo estoy haciendo la encuesta en directo con vosotros, y así pues ves lo que voy marcando. Madre mía, si es que compro todo, Dios mío, así estoy yo. Vale, y las cervezas no, pues luego no tomo. Y otras marcas, pues claro. Vamos a siguiente. Y ya hemos terminado la encuesta. ¿Vale? Muchas gracias por participar. Con su permiso. ¿Vale? Bien. Esto ha sido una encuesta. Has visto lo que te has dado. La he hecho en directo, contigo. Tanto en el podcast como en el vídeo. Me lo... Uy. Es que eso era que iba a hacer un directo. Con vosotros, pero al final he tenido que grabarlo. Bueno, pues tanto una cosa como otra, tanto en el podcast como en el vídeo, lo puedes ver perfectamente. Lo he hecho en tiempo real, contigo. ¿Y qué hace esta encuesta? Bueno, pues ves, ya me ha aparecido el tercer póker. Otro póker más que me da otros 4 euros. Total que podría ganar en un momento 12 euros. Las ofertas de cashback destacadas, pues las tienes aquí, que son lo que te he contado antes. El cashback es que nos devuelven un dinero por hacer nuestras compras a través de con su permiso. Tiene de todo. Ya ves, Aliexpress. Aliexpress nos da un 6%. Si gastamos 100 euros, nos devuelven 6. En Aliexpress. ¿Quién no compra en Aliexpress si compramos todos? Igual que en Amazon. ¿Qué más tiene? Pues tiene Druni, PC Componentes, Booking, El Corte Inglés, Perfumas Club, Arenal, Iberrocher, Decathlon, Zooplus. Yo compro mucho en Zooplus con todo el Zo que tengo en casa. Vulevip, Promo Pharma y si pinchamos en ver todas las ofertas, pues tenemos un montón. Pero no te las voy a leer todas, porque bueno, ya lo puedes ver tú cuando entres en tu página. Bueno, en ofertas tendríamos las promociones que nos mandan. A ver si me carga. Las promociones que nos mandan por email, ¿vale? Las tenemos aquí. Bueno, no, mira. Sí, bueno, estas son los emails que nos mandan, ¿ves? Estos no son de los que pagan, ¿ves? Pero por aquí de hecho, 0 euros, 0 euros. Este te cuenta lo del cashback. En este un póker. Y este sí, este sí paga. ¿Ves? Infocreddy. Si no lo... Pues yo creo que los he visto. Pero mira, lo vamos a ver. Porque no sé si los he visto. Lo puedes ver directamente en el email o pinchando aquí en ver oferta. ¿Ves? Aquí te aparece el email. ¿Cómo funciona? Haces clic en el botón de la oferta para ir a la web del anunciante. Ah, bueno, vale. Esto es caro. Es que es con su permiso premium. Que son los otros mensajes. Ya sabes que tienes los mensajes que te pagan solamente por verlos. Y tienes otros mensajes que son los que te pagan si te registras. Igual que en los póker. Así que si te registras, como yo he hecho ya en alguna, y es una de las que aparece en el póker, pues ya lo tienes hecho. Y si no, pues lo vas a hacer en el póker. ¿Ves? Son todas estas. ¿Vale? Esas son las ofertas. Al lado tenemos el cashback. El cashback es lo que te he contado. Que nos devuelven un dinero por las compras que hagamos. Aquí tenemos las destacadas otra vez. Y aquí tienes todas las categorías. Tienes aquí para buscar, si quieres encontrar algún producto. Y luego abajo te explica cómo funciona. Y tienes unas FAQ, unas preguntas frecuentes. Para continuar tendríamos la pestaña de saldo. En el saldo, pues ya ves, te lo pone aquí de todas formas con el nuevo formato. Que está muy bien. Aquí tienes, ves, dos clics. Dos por la extensión del navegador. Veintidós clics de afiliados. Siete registros de afiliados. Y diez de cashback de afiliados. Total, cero cincuenta y cinco por confirmar y ochenta y seis confirmados. Y después pincharíamos en afiliados. Aquí tenemos todo, como ves, desglosado. Si hubiese fraude, ya ves que te lo dan de baja. No vale que os registréis con multicuentas ni nada. Afiliados. Pues esto es lo que te digo. O sea, no te registres como afiliado tuyo. Yo tengo ahora mismo 822. Y eso que desaparecieron un montón. Porque cuando cambiaron la plataforma eliminaron gente. Cuentas inactivas y tal. Como ves, te pone consigue más dinero para que te ayuden a ganar más dinero. O sea, consigue más afiliados, perdón, para que te ayuden a ganar más dinero. Este enlace, comparte este enlace con tus amigos y conocidos. Y empieza a ganar saldo por el dinero que ellos reciban. Excepto de emisiones especiales y encuestas. Eso se lo lleva cada uno. Yo, como ves, ya he pasado el bronce. He pasado plata. He pasado oro. Y estoy al cincuenta por ciento de... Bueno, no. Sí, estoy al cincuenta por ciento de platino. Así que ahora mismo me llevo un veinticinco por ciento, que es lo que dan en oro. Un veinticinco por ciento de lo que generan los afiliados. Y luego está el bonus por cada nuevo afiliado, que solo te lo da para los diez primeros. Así que yo ese no le tengo. Yo ya me le llevé, que fueron diez euros, por los diez primeros afiliados. ¿Cómo conseguir afiliados? Pues aquí te lo explica. Es el enlace, compartirlo en todos los sitios, redes sociales y donde quieras. Así que aquí tienes banners. Lo puedes compartir, pues eso, como te digo, en las redes sociales. Y es algo muy sencillo y te ayuda a generar más dinero. Y por último está la sección, quédate en casa, que es lo mismo. Es lo del cashback. Vale. Más novedades que tiene la plataforma de... O sea, perdona, con su permiso, que como ves, está totalmente renovada y muy vistosa. Muy 2.0. Muy con colores, muy CSS. Me gusta. La verdad que me gusta bastante. Bueno, pues además, otra de las cosas que tienen, como ves, hay dos cantidades de dinero. Tenemos aquí 0.86, que es lo que yo tengo ganado ahora mismo. Que si ponemos aquí, ves, me falta 29.14 por cobrar. Porque ya sabéis que el pago mínimo son 30 euros. Pero, qué curioso. Si aquí aparece otra rosca, ¿no? De dinero. Esta la tengo a cero porque es algo que acaban de poner. ¿En qué consiste esto? Pues mira, es cashback y encuestas. Hay unas nuevas encuestas que publican a diario. Y, bueno, sale prácticamente una encuesta al día. Y suelen pagar de entre 30 céntimos a 1 euro. Simplemente por contestar la encuesta. O sea, que si nos salen 30 encuestas, pues ya sabes, te puedes llevar 30 euros. O, bueno, 3 por 3. Bueno, pues 30 céntimos por cada encuesta. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que este puedes cobrarlo a partir de 10 euros. Todo lo que sea cashback y encuestas, el pago mínimo son 10 euros. Te lo pone aquí, ves, te faltan 10 euros para cobrar. Como no tengo ni un céntimo, 10 euros para cobrar. Así que, una vez tuviéramos 10 euros acumulados por cashback y por encuestas, daríamos aquí a cobrar. Y ya cobraríamos ese dinero. Sin tener que llegar a los 30 euros, que es lo que tenemos por el global. Así que, bueno, yo creo que está bastante bien. Y, pues nada más. Yo creo que con esto te he explicado todo. Bueno, sí, te voy a decir una cosa más. Para que te lleguen más encuestas, lo que tienes que hacer es venirte aquí a tu nombre. Pinchas en mi perfil. Y ahí cuentas, no te lo voy a mostrar porque ya aparecen ahí datos más personales y tal. Ahí cuentas todo lo que te pregunta. Cuanto más cosas rellenes, más posibilidades tienes de recibir encuestas. Y, bueno, pues como ya llevamos 20 minutitos, que es lo que suelo intentar grabar para los podcast, pues lo vamos a dejar aquí. Aquí, como ves también en el nombre, mi perfil, cobros, FAQ, cómo funciona, contacto y para desconectar. Yo creo que ha sido una revisión a la nueva plataforma de Con su Permiso. Una plataforma bastante chula, que me gusta bastante. Es bastante limpia, es muy bonita. Y, además, creo que bastante clara. Encima lo de las encuestas, encima lo de la reducción del mínimo a 10 euros. Vamos, yo creo que de todo, súper interesante para que aproveches con su permiso. Que no estás apuntado todavía en Con su Permiso, no te preocupes. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que te registres. Y te vas a registrar, pues mira, ya que estoy en la plataforma de afiliado, como afiliado mío. A ti no te van a quitar nada y a mí me ayudas un poquito a mejorar. Y así puedo mantener estos vídeos y tal, ya sabéis, y los podcasts, y el canal, y el blog, y todo. Y, bueno, pues ya sabéis. Es una forma, pues, que yo os agradezco. A vosotros no os cuesta nada y a mí, pues me echáis una manilla. Así que si queréis registraros como afiliado mío, abajo en la descripción tienes el enlace. Si es que aún no estás en Con su Permiso. Y ya sabes, vas a ganar dinero por leer e-mails. Vas a ganar dinero por comprar en sitios a través de Con su Permiso. Vas a ganar dinero por tener la extensión. Vas a ganar dinero por rellenar encuestas. Vas a ganar dinero por todo. Y encima, si consigues afiliados a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, de clase, de donde sea, más dinero todavía, más fácil. Yo, como veis, ya te digo, llevo más de 25 pagos. No sé ahora mismo exactamente cuántos llevo, pero un montón. Te lo voy a dejar, ya te digo, en la descripción del podcast y del vídeo. Así que, bueno, pues ahí lo puedes ver. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por verme, por escucharme, por lo que sea que estés haciendo. Muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes. Me ayudan muchísimo para dar a conocer el podcast. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, en el canal de YouTube. Muchas gracias por suscribiros al canal de YouTube, a Spotify, a todos los sitios. Y es que estamos en todos los lados. Y es que, vamos, estoy por todos los lados. Así que muchísimas gracias. Me ayudáis más de lo que os creéis. Y de verdad que vuestros comentarios me ayudan un montón y me animan a seguir adelante. Así que, nada, poco más decirte. Nos vemos, nos escuchamos o nos leemos en el próximo podcast, vídeo, artículo, lo que sea. Y, bueno, pues lo que digo siempre, aunque en este caso es un vídeo, como lo voy a subir al podcast, te diré que un podcast sin audiencia y un, bueno, en general todo, mi blog, mi canal de YouTube, si no tuviera audiencia, si no estuviera vosotros, que sois maravillosos, no tendría nada. Ya sabéis que yo todo esto lo hago por y para vosotros. Así que, bueno, ya sabéis que si esto no tuviera audiencia sería muy triste. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Nos escuchamos en el próximo podcast o nos leemos en el blog. Un saludo.